Amigos míos, mira, rapidito, rapidito, Candela con Ana Hurtado. ¿Ustedes se acuerdan de Ana Hurtado? Bueno, la del cerebro Hurtado. Esta muchachita triste que anda por las redes buscando atención, provocando a los cubanos solitaria con fotos de chef y déjela que melancolía a la pobre. Bueno, Ana resulta que se va a escapar, señores, unos meses a Cuba. ¿Cómo fue? Lo anunció en sus redes que se va unos meses a Cuba. Dice ella que va a hacer un documental, que va a hacer cosas de ciberclaria por allá por Cuba. Pero miren lo que se tatuó para entrar en guardia, como necesita refugio, por una cosa que les voy a contar luego. Mira lo que se tatuó en la muñeca. La bandera del Movimiento 26 de julio. Que además ese tatuaje, señores, aquí entre nosotros, como tatuaje está feísimo ese diseño. Pero bueno, el viaje a Cuba de Ana Hurtado esconde otro secreto. La verdad, la verdad es que Ana se está escapando. Al parecer quiere huir, oigan esto, de la justicia española y se va a esconder unos meses en Cuba. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Muy simple. Ana Hurtado se ha dedicado en España a difamar a varios cubanos, a decir mentiras sobre ellos. Por ejemplo, miren, está el caso de Saide Libre Chalinchón García. Oigan esta historia. A este cubano, activista por la libertad de Cuba, le robaron en su casa en España. Le robaron y Ana Hurtado decía, escuchen, decía que ella sabía dónde estaban las cosas que le habían robado. O sea, la computadora, el teléfono, etcétera, que ella sabía. Mira, el raterismo, la talla rara, la mafia. Y Ana Hurtado difamó, además, del doctor Lucio Enrique Nodarse, diciéndole que si era un doctorcito traficante. Que si, mil horrores más y todo sin prueba. Esto es, vamos a hablar por hablar. Y también calumnió a Habana de la Torre. ¿Se acuerdan de Habana de la Torre? Esta cubana de oro que puso a temblar a Humberto López en el juicio de Londres. Humberto López asustado, corriendo con la bufanda, el guaguero sudando detrás de la bufanda. Pues bien, estos tres hermanos, estos tres cubanos, comenzaron procesos legales contra Ana Hurtado. Estos tres cubanos, difamados, ultrajados por Ana Hurtado, comenzaron un proceso legal contra ella. Un proceso legal en España, que no es Cuba. En España la justicia sí se respeta. Hay separación de poderes. Bueno, comenzaron los movimientos con los abogados. Todos estudiaron los casos y Ana Hurtado vio que tenía todas las de perder, que se estaba metiendo en camisa de once varas. Y para evitar todas estas denuncias contra ella, todos estos procesos, para evitar los juicios. Porque, repito, España no es Cuba. Y bueno, bueno, ¿qué hizo Janita Hurtado, la del cerebro Hurtado, antes de caer en un calabozo? Bueno, la mía cogió, se tatuó la bandera chea del movimiento 26 de julio y dijo, me voy para Cuba unos meses, me voy a esconder allá, voy a hacer un documental, tú sabes, la vida, fidel, la sangre, patriotismo, moraleja. La verdad es que Ana Hurtado en Cuba, eso es una especie de exilio para escaparse de la justicia española. Ahora, lo que hace falta es que en Cuba la coja la metan en un perro albergue de eso, le den una libreta de abastecimiento con 5 libras de arropa, que ya vean lo que es vivir como el cubano de a pie de verdad. Pero bueno, todos sabemos que en la vida real no va a ser así, ya la veremos ya con el necio ese, con el gordito de confilo, que cada día tiene el cuerpo más rectilíneo, no corbilíneo, no uniforme. El mío tiene la panza como, está como la tierra, abultada por los polos la panza y achatada por los hombros el ecuador con la cuerpa de tamala, de verdad, tamala, candela, no es fácil. Bueno, entonces nada, veremos a Ana Hurtado con este, con el de confilo, con el policía de Malafe, con Eduardo de Llano, con todo esto, tú sabes, todos los cabecillas de la ciberclaria, que ya los tenemos a todos al descubierto y se tienen que reunir entre ellos y caerse a mentiras. Y la respiración venenosa, respirarse entre ellos, ahí la pesta boca. Entonces, amigos míos, nada, esta es la pequeña historia de por qué Ana se va a esconder a Cuba. Y Cuba, como ven, sigue siendo el refugio de las ratas. Nada, nos vemos en el próximo video, recuerda que me estoy mudando para YouTube, ve para YouTube, suscríbete, activa la campanita, un besote y nos vemos. Chaito.